Soy Refugia Cortés Ramos y estamos en Santa María la Pila, Yahuatlán, Oaxaca. El nombre del palenque se llama Mezcal Cortés. Estamos trabajando siempre en los mezcales tradicionales, que es Madrecuiche, Tobasiche, Verde, Mexicano. Trabajamos todos los que es maguey, pero todo por separado. Pero te digo, esto del gusano salió así de repente. Vamos a hacer este experimento, a ver qué tal nos sale. Y pues salió muy rico. Pues mi primer lote siempre estoy trabajando con mi papá. Nunca nos separamos, ¿sí me explico? Siempre estamos juntos ahí. Ah, es que le falta esto. Ah, no ponle esto. Ok, ¿me ayudas en esto? Yo te ayudo en esto. O sea, prácticamente son de los dos. Nos mezclamos los dos ahí. O sea, no podemos dividirnos de que, ah, este tiene su mezcal, ah, este tiene su otro mezcal. No, todos son juntos. Y nuestro mezcal es una sola destilación. Por eso también tiene el toquecito del gusano, el sabor. Si fuera segunda destilación, desaparece nuestro sabor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.